Vamos a catear este pinche set Hola Toon Hola Mane Que onda que esta pasando aqui Loser's Final Porcentaje que pedo Este Luigi es un super hidden boss Krauser ya he estado tuiteando acerca de sus resultados De hecho me sorprende que esto sea Loser's Final Quien lo va a jugar Vaya que interesante justo A quien había mandado al segundo lugar De su pool ahora Se encuentra peleando por ver si puede llegar A la gran final yo creo que cualquier cosa que sucede Es un gran offset pero del otro lado tenemos a nuestro Mejor exponente actualmente El buen Pineda que en ausencia de Leaf Esta defendiendo la casta queretana Pues bueno aqui comentamos Rapidamente como se desenvuelve el match Yo creo que este match lo gana Palutena La verdad si Luigi No se las ve muy fáciles Afuera del escenario su recovery es muy lineal Y Pineda puede leerlo facilmente Pero Krauser utiliza muy bien esta invencibilidad al inicio del torbellino Lo cual le ayuda a conseguir mucho daño gratis Y oh pero también tiene este problema Luigi no puede regresar facilmente Claro lo que he estado viendo de Krauser Es que es un jugador que mixea mucho Osea la verdad yo creo que le va a costar mucho trabajo a Pineda adaptarse a su juego Ya que siempre esta jugando distinto y la verdad es muy dificil leerle algun ataque Es verdad para un personaje tan relativamente lineal como se supone que dicen que es Palutena Pues en realidad Pineda tambien le hace muchos mix ups y ahi se fue la primera vida de Krauser Gran ejemplo y aqui vienen los combos del Nair Ese movimiento que te hace todo Te hace los impuestos Y el Oro Radical de nuevo a Luigi le cuesta entrar aparte a esta zona Palutena no es una espadachina pero tiene unas piernas muy largas Tiene un baston que le ayuda a cubrir mucho rango Luigi le va a costar mucho trabajo acceder a esta barrera suya Tiene muy buenas herramientas de spacing Palutena la verdad Pero yo digo que Krauser se esta desesperando Yo creo que debe de buscar mas ahi el neutral B Para espalizarse a el tambien Ya que le esta costando mucho trabajo entrar como habias comentado Y en efecto eso se esta dando a ver cuando aterriza Aparte Pineda esta colocando las trampas adecuadas para cubrir sus aterrizajes La verdad es que Krauser si osea no tiene mucho espacio a donde hacerse No creo que un escenario mucho mas grande le ayude Usualmente sus victorias han sido en Pokemon Stadium de lo que he visto en sus sets pasados Solamente necesita leer el movimiento de Pineda que de nuevo esta haciendo muchisimos mix ups Le esta sirviendo muy bien Y bueno recordemos que para llegar a esta ronda le gano a Arifo Un rey de DD muy bueno de la Ciudad de México Y lo que Vicky utilizó jamas se salia de los combos Arifo Ya que Luigi son un personaje muy bombero Ya lo conocemos todos Claro pero su vulnerabilidad es muy complicada Y aqui vienen los combos Habra Zero to Death Pineda esta marchando con todo No señores Zero to Death Venga Pineda Ya es lo que te comentaba Es un personaje que te puede dar la vuelta de un solo grab Ahí vamos viendo como quiere charlarlo Pineda Otro 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 Se saldrá Pineda Se sale por nada Y ahora Krauser tendrá que trabajar el doble para conseguir algo similar Este es el gran problema Si fallas el Zero to Death al inicio Ya va liste Y ahí esta para afuera del escenario Pineda tiene un edgeguard gratis Ya no tiene salto Adios a Krauser Pero le estaba dando la vuelta Luigi es muy explosivo Si vaya que Esos combos sorprenden Y la verdad Pues uno se hypea Están incluso aquí comentando gritos Pero bueno Tenemos muchos espectadores ahora Y esperemos que Que la próxima match sea igual de interesante como la de ahorita Es verdad Esperemos que si Pineda esta pensando sus vans Banea Final Destination Y Kalos Pokemon League No quiere que tenga espacio para correr Krauser Porque la ausencia de plataforma Significa que va a leer mucho mejor su aterrizaje Y aquí vienen los agarres Y los Zero to Deaths Vamos a regresar a Pokemon City Tiempo 2 Te digo Está muy cómodo en este escenario A ver si le funciona Ya le empezó a leer un poquito más el plan de juego a Pined Yo creo que los openings se están mostrando Yo creo que si ahorita Luigi no le sirve Sacaría su Falco Le vi sacar un Falco contra Big Boss Y no le fue nada mal Entonces la gran sorpresa Krauser también tiene un secundario En caso de que Luigi de plano no le sirva Vendrá el ave a relucir Y aquí vienen otros Zero to Deaths Pero no Pineda Hace buen SDI Alcanza a salirse del combo Y ahora Krauser tendrá que trabajar el doble Vienen los torbellinos Que de nuevo le da invisibilidad Al inicio nada más Ya después puedes pegarle Y se sale de inmediato Sin embargo Pues todo depende de que Pineda Pueda leer sus aproximaciones Claro De hecho lo que tiene que hacer aquí En este caso Pineda Es este Juglarlo Ya que A Luigi le complica mucho bajar A menos que haga su downbeat Que es medianamente seguro Medianamente Si tienes razón Ese Bueno puede llegarte un Misfire Eso nunca quieres que suceda Así de Hoy voy a Edgardear a Luigi Y de pronto un Misfire Pero no Aquí es cuando sucede lo peor Y aparte vimos un letrero De batería baja Creo que a Krauser le está empezando A fallar su control También Si claro Incluso el juego contra Arifo Lo ganó de un Misfire ¿Alnita? Si Oh no La suerte no estaba del lado Del buen Arifo este día De hecho Del Estado de México Y de la Ciudad de México No ha estado tan de su lado La suerte el día de hoy Big Boss perdió un set Contra Krauser Arifo y Klein Están eliminados Y ahora Viene el comeback de Krauser También Guanajuato Está presente Veamos A ver si consigo otra vez El Zero to Death Que Yo creo que lo va a estar buscando Y ahí empieza Vienen los stairs Pero no Pineda Con un muy buen backer Aprovechando que Krauser Como que anuncia mucho Donde iba a caer Y aquí viene Zero to Death Zero to Death ¿Si o no? ¿Si o no? Nada, nada señores Bueno Vamos viendo Cómo se desenvuelve este macho Un combo Otro combo Y pues bueno Luigi tiene la facilidad De matar también temprano Yo creo que No se le puede complicar Regresar esto A Pues a que se Empareje el encuentro Cierto Porque Krauser También O sea No es que dependa De su combo Zero to Death Para matar Ha conseguido Muchos kills Con ese backer Y otras cosas Ok El torbellino También le puede ayudar En cualquier momento No Pineda Puede descuidarse Y de nuevo Eso es Como que Krauser Depende más del error De Pineda Que de sus propios aciertos Pero muy buena conversión Aquí Vámonos para arriba Ese down throw Es true combo A down B Y si haces mal Ti Te entra el up B Como en 70% Y si mal no recuerdo También es true combo Nair a down B Nair a down B Eso suena muy devastador Pero también lo es Ese power smash Pineda se lleva El segundo juego Uno más Y avanza La gran final En contra De Big Boss Y aquí tenemos A toda la banda Queretana Pues vamos a ver Si decide cambiar De personaje O vemos Si se sintió cómodo Con Lee Y tal vez Le faltaron Algunas Que siguen Pues bueno Esto se encuentra Dos a cero Por favor Pineda Y creo que regresamos A su favor Al 100% No deja que Krauser Se acerque Salvo con ese Torbellito Si claro No estoy viendo Una adaptación Por parte de Krauser Y eso me sorprende No se está adaptando Al juego de Pineda Un juego agresivo Un juego que No te deja respirar Y que te mete Demasiada presión Y aparte de que O sea Está utilizando herramientas En el neutral Así como Como tú lo decías Hace rato Un poco de desesperación Ya O sea Quiere que esos números Empiecen a ponerse Más rojos Como lo conseguirá Quién sabe Pero claramente Los Bueno El tratar de conseguir Ese grab Ya no es la única opción Ya no es lo más efectivo Un Misfire Va a regresar Al Edge Sin problemas Pero De nuevo Ojalá y que hubiera estado Pineda allá afuera ¿No? Para que le pegara Eso es lo que quiere El buen Krauser Ahora mismo Y Pineda haciendo bien Su juego ¿No? Teniendo la ventaja No acercándose Es pasándose muy bien Con las herramientas De Palutena Aunque ahí vemos Que pierde el neutral Es verdad Al perder el neutral Queda muy expuesto Pero también Mira esto O sea Krauser Creo que algo Que ha hecho Relativamente bien Es mantener a Pineda A las orillas Pero también Pineda no se siente Muy incómodo Per se Estando en las orillas Del escenario Pero el control Del centro Krauser lo ha conseguido Muy bien Si A pesar de esos números Tan altos Nunca se sintió En desventaja ¿No? Al contrario Se quiso meter Más al juego Cambiando un poco De Krauser Que también Hasta ahora Como que nadie Había retado Tanto sus Sobre extensiones O sea Krauser Pues si se sobre extiende Pues deja Deja que su hombre De combos Lo consuma un poco Pero de nuevo También le ayuda A conseguir mucho porcentaje Pineda en el porcentaje Mágico Claro Y vemos que A Pineda No le está costando Tanto trabajo Ya que Menciono esto Porque no tenemos Ningún Luigi Main por así decirlo De un nivel muy alto Aquí en Querétaro Ni cerca Bueno Él es Dirapuato Me parece Él es Dirapuato Si Si entonces Pues bueno No le está costando Tanto adaptarse A este macho Y bueno Recordando esos días De Smash 4 Con el buen Ova Sacando a Luigi De vez en cuando Y ese Luigi Era devastador Pero ahora Las herramientas Que tiene Han sido muy nerfeadas De nuevo El recovery Que tenía Ya no sirve El grab Que tiene Wow Ok Es bastante seguro Y ese Ausmash Sin embargo Si lo conserva Y le ayuda mucho Para conseguir las kills Que ya no ha conseguido Casi nada De un agarre Contra Pineda Ya se adaptó Por completo A ese plan Y ahora Depende De un hard read Que de nuevo En el centro del escenario Es donde está matando A Pineda más Ahí aterriza Y ahí es donde Lo castigan Claro Y aquí el problema Que está teniendo Krauser No está haciendo bien DI después del down Trow de Palutena Es cierto Está Está recibiendo muchísimo daño Después de no hacer Buen DI Y tampoco le está haciendo DI a estos combos De Nair No son Bueno tal vez sean True algunos Pero después de un tiempo El DI ya tiene que Influir mucho más Vamos a ver Zero to death Zero to death Oh por nada El Sour Spot Si por poquito Estuvo a Tener su primer juego De este Este set Pero bueno Vamos a ver Como se desenvuelve Con esta pequeña desventaja Que tiene Pequeña desventaja Pero bastante plausible Aunque esto también Implica el poquito Factor de rage Que todavía existe En este juego La explosive flame Sin embargo Lo manda muy muy lejos Y ahora Krauser Tiene que trabajar al doble Para regresar al escenario Pineda con un backer Se lleva esto Se arriesga Krauser A ese grab Pero no Termina sin ser castigado Viene el auto radical Otra vez el explosive flame Y el backer Lo va a terminar No muy buen DI De parte de Krauser Vámonos para arriba Pineda va por el Nair Adiós Krauser Ha sido un run Excelente Impresionante Forma de jugar Aquí nos ha sorprendido A todos Krauser Termina En tercer lugar Subtitulado